Es un partido, me parece, que llega Colombia no de la mejor forma, pero sin embargo por ahí es el partido más difícil, ¿no? Digo, tiene como esa doble lectura. Sí, sin duda. Si bien arrancó mal la Copa y eso casi les terminó costando carísimo de tener que esperar un último resultado y no poder depender de ellos, pues bueno, yo creo que no nos vamos a encontrar con una Colombia debilidad, al contrario, esas situaciones muchas veces te fortalecen y te hacen sacar lo mejor de vos como equipo, como jugador.